El comandante bajaba a tierra todos los días para oír Misa, a la cual concurrían también muchos de los nuevos cristianos, a quienes se hacía una especie de catecismo y se les explicaban algunas de las verdades de nuestra religión. Un día vino también a Misa la reina, rodeada de toda su pompa, precedida por tres jóvenes que llevaban en las manos tres de sus sombreros. Vestía un traje blanco y negro y un gran velo de seda con listas de oro que le cubrían la cabeza y los hombros. La acompañaban varias mujeres, cuyas cabezas se veían adornadas con un pequeño velo debajo del sombrero. Todo el resto de sus cuerpos y aún sus pies estaban desnudos, usando sólo un pequeño taparrabo de tela de palmera para cubrir sus partes naturales. Los cabellos los llevaban esparcidos. La reina, después de haber hecho la reverencia al altar, se sentó sobre un cojín de seda bordado, habiéndola el comandante rociado tanto a ella como a las mujeres de su séquito con agua de rosas almizclada, olor que agrada muchísimo a las mujeres de este país. A fin de que el rey fuese más respetado y mejor obedecido de lo que era, el comandante hizo que un día viniesen a misa vestido con su traje de seda, disponiendo que fuesen también sus dos hermanos, llamado el uno Bondora, que era el padre del príncipe, y el otro Kadaro, con otros varios jefes llamados Simiut, Sibuaya, Sisakai, etc., a quienes exigió juramento de obedecer al rey, después de lo cual todos le besaron la mano. A continuación, el comandante hizo jurar al rey de Subu que estaría sometido y sería fiel al rey de España, después de lo cual, poniendo su espada delante de la imagen de Nuestra Señora, declaró al rey que, habiendo hecho semejante juramento, debía morir antes de faltar a él, y que él mismo estaba presto a perecer mil veces antes que faltara al juramento que había hecho por la imagen de Nuestra Señora, por la vida del emperador, su señor, y por su propio hábito. Le obsequió enseguida una silla de terciopelo, diciéndole que dondequiera que fuese, la hiciese llevar delante de sí por uno de sus jefes, indicándole la manera como debía conducirse para esto. Prometióle el rey cumplir exactamente todo lo que acababa de encargarle, y para darle un testimonio de afecto a su persona, le obsequió algunas alhajas, consistentes en dos pendientes de oro bastante grandes, dos brazaletes del mismo metal para los brazos, y otros dos para los pies, todos adornados de pedrerías. Estos anillos constituyen el más hermoso adorno de los reyes de estos países, que andan siempre desnudos y sin calzado, sin llevar, como lo he dicho antes, más vestido que un pedazo de género que les desciende desde la cintura hasta las rodillas. El comandante que había ordenado al rey y a todos los nuevos cristianos que quemasen sus ídolos, lo que todos habían prometido ejecutar, viendo que no solamente los conservaban todavía, sino que aún les ofrecían sacrificios de cosas de comer, según su uso antiguo, se quejó por ello altamente y los reprendió. No trataron de negar el hecho, pero creyeron excusarse diciendo que no hacían esos sacrificios por ellos mismos, sino por un enfermo a quien esperaban que los ídolos devolviesen la salud. El enfermo era el hermano del príncipe, considerado como el hombre de más juicio y más valiente de la isla, hallándose tan enfermo que hacía cuatro días que había perdido ya el uso de la palabra. Habiendo oído esto, el comandante y animado de santo celo, dijo que si tenían verdadera fe en Jesucristo, quemasen todos sus ídolos e hiciesen bautizar al enfermo, añadiendo que estaba tan convencido de lo que decía que consentía en perder su cabeza si lo que prometía no se verificaba en el acto. Habiendo asegurado el rey que asentía a todo, hicimos entonces con la mayor pompa que nos fue posible una procesión desde el sitio en que nos hallábamos hasta la casa del enfermo, a quien encontramos efectivamente en un estado tan lastimoso que ni siquiera podía hablar ni moverse. Bautizámosle junto con dos de sus mujeres y diez hijos, y preguntándole enseguida al comandante cómo se hallaba, respondió repentinamente que gracias a nuestro señor se sentía bien. Fuimos todos testigos presenciales de este milagro. El capitán especialmente tributó gracias a Dios, propinó al príncipe una bebida refrescante y continuó enviándosela todos los días hasta que quedó completamente restablecido, remitiéndole al mismo tiempo un colchón, sábanas, una frazada amarilla de lana y una almohada. Al quinto día, el enfermo perfectamente sano se levantó. Su primer cuidado fue hacer quemar delante del rey y a presencia de todo el pueblo un ídolo que estaba en gran veneración y que guardaban cuidadosamente en su casa algunas viejas. Quiso también derribar varios templos situados a la orilla del mar, donde el pueblo se reunía para comer la carne consagrada a los ídolos. Todos los habitantes aplaudieron estos hechos, proponiéndose ir a destruir todos los ídolos, aún los que estaban en la casa del rey, gritando al mismo tiempo, ¡Viva Castilla! en honor del rey de España. Los ídolos de esta nación son de palo, cóncavos o huecos por detrás. Tienen abiertos los brazos y las piernas y los pies vueltos hacia arriba. Y un rostro grande, con cuatro dientes muy gruesos, parecidos a los de jabalí. Generalmente son todos pintados. Y ya que acabo de hablar de ídolos, contaré a vuestra señoría algunas de sus ceremonias supersticiosas, una de las cuales es la bendición del cerdo. Comienzan estas ceremonias por hacer sonar enormes timbales. Traen enseguida tres grandes platos, dos de los cuales llenan con pescado asado y con dulces de arroz y mijo cocido, envueltos en hojas. Y en el otro se ven géneros de tela de cambaya y dos bandas de tela de palmera. Extienden en el suelo una de estas sábanas de tela y entonces se acercan dos viejas que traen en la mano cada una una gran trompeta de caña. Colocándose sobre la sábana, hacen una salutación al sol y se envuelven con los otros géneros que están en el plato. Una de las dos viejas se cubre la cabeza con un pañuelo que ata sobre su frente, de manera que forma dos cuernos, y cogiendo en las manos otro pañuelo, baila y toca al mismo tiempo la trompeta, invocando de cuando en cuando al sol. La otra vieja toma una de las bandas de tela de palmera, baila y toca igualmente su trompeta, y volviéndose hacia el sol, le dirige algunas palabras. La otra coge entonces la otra banda de tela de palmera, arroja el pañuelo que tenía en la mano y ambas tocan juntas sus trompetas, bailando durante largo espacio alrededor del cerdo, que permanece atado y tendido en tierra. Durante este tiempo la primera habla al sol con una voz ronca, en tanto que la otra le responde. Después de esto se ofrece un vaso de vino a la primera que lo toma, sin cesar de bailar, y dirigirse al sol. Se lo acerca cuatro o cinco veces a la boca, fingiendo que quiere beber, pero el líquido lo desparrama sobre el corazón del cerdo. Devuelve enseguida la taza y entonces le pasan una lanza, que agita siempre bailando y hablando, y la endereza varias veces contra el corazón del cerdo, al que al fin atraviesa de parte a parte, con un golpe rápido y dirigido. Tan luego como retira la lanza de la herida, cierran esta y curan con hierbas medicinales. Durante todas estas ceremonias permanece alumbrada una antorcha, que la vieja que ha herido al cerdo que y mete en su propia boca para apagarla. La otra vieja humedece el extremo de su trompeta en la sangre del cerdo, con lo cual va tocando y ensangrentando la frente de los asistentes, comenzando por su marido, pero no se dirigió a nosotros. Concluido esto, las dos viejas se desvisten, comen de lo que se había traído en los dos platos primeros, invitando a que coman con ellas a las mujeres y no a los hombres. Se depila enseguida al cerdo al fuego, sin que jamás coman de este animal antes de que haya sido purificado de esta manera. Solo las viejas pueden practicar dicha ceremonia. A la muerte de uno de sus jefes se verifican también ceremonias extrañas, según yo mismo he podido ver. Las mujeres más respetadas del lugar se dirigen a la casa del muerto, en medio de la cual está colocado el cadáver dentro de una caja, alrededor de la cual tienen cuerdas para formar una especie de recinto, y atan a estas cuerdas ramas de árboles, y en medio de estas ramas se cuelgan telas de algodón en forma de pabellón, bajo las cuales toman asiento las mujeres de que acabo de hablar, cubiertas con un trapo blanco, y teniendo cada una una sirvienta a su lado que las refresque, con un abanico de palmera. Las demás mujeres están sentadas alrededor de la pieza con un aire triste, y una de ellas con un cuchillo corta poco a poco los cabellos del muerto. Otra que ha sido la esposa principal, porque aunque un hombre pueda tener tantas mujeres como le plazca, una sola es la principal. Se tiende sobre él de tal manera que tiene su boca, sus manos y sus pies sobre la boca, las manos y los pies del muerto. En tanto que la primera corta los cabellos, ésta llora, cantando cuando se detiene la primera. Por todo el ámbito de la pieza se ven vasos de porcelana con fuego, en los cuales, de tiempo en tiempo, echan mirra, estoraque y benjuy, que esparcen una fragancia muy agradable. Esta ceremonia se continúa durante cinco o seis días, en los cuales no se saca el cadáver de la casa, por lo cual creo que tienen cuidado de embalsamarlo para que no se corrompa. Al fin se le entierra en el mismo cajón, que cierran con clavijas de madera, colocándolo en el cementerio, que es un local cerrado con tablas. Se nos aseguró que diariamente un pájaro negro, del tamaño de un cuervo, venía durante la noche a posarse sobre las casas, infundiendo con sus gritos miedo a los perros que se ponían a huyar todos mientras no veían el alba. No se nos quiso jamás decir la causa de este fenómeno de que todos fuimos testigos. Consignaré otra observación acerca de sus extrañas costumbres. He dicho ya que estos indígenas andan completamente desnudos, sin más que una tira de palmera que les cubre sus órganos genitales. Todos los hombres, tanto jóvenes como viejos, llevan el prepucio cerrado con un pequeño cilindro de oro o de estaño, del grueso de una pluma de ganso, que lo atraviesa de alto abajo, dejando al medio una abertura para el paso de la orina, y guarnecido en los dos extremos de cabezas parecidas a las de nuestros clavos grandes, los cuales también, a veces, se ven erizados con punta en forma de estrellas. Me aseguraron que no se quitaban jamás esta especie de adorno, aún durante el coito, que eran sus mujeres las que querían eso, siendo ellas las que preparaban de este modo desde la infancia a sus hijos. Pero lo que hay de cierto es que, a pesar de tan extraño aparato, todas las mujeres nos preferían a sus maridos. No faltaban víveres en esta isla. Además de los animales que hemos nombrado ya, existen perros y gatos que se comen. Crece también arroz, mijo, pani, panizo y maíz, naranjas, limones, caña de azúcar, cocos, sidras, ajos, jengibre y miel, y otros productos. Hacen vino de palma y hay también oro en abundancia. Cuando alguno de nosotros bajaba a tierra, ya fuese de día o de noche, encontraba siempre indígenas que lo invitaban a comer y a beber. Comen sus guisados a medio cocer, en extremos salados, lo que les incita a beber mucho, y en efecto, beben muy a menudo, sorbiendo por medio de tubos de caña el vino contenido en los vasos. Gastan ordinariamente en comer cinco o seis horas. En esta isla hay varias aldeas, cada una de las cuales tiene algunos personajes respetables que hacen de jefes. He aquí los nombres de las aldeas y de sus respectivos jefes. Singapola. Sus jefes son Silaton, Sigwibucan, Simaninga, Simaticat, Sicambul, Mandani, que tiene por jefe a Pombaan, Lalán, cuyo jefe es Seten, Lalután, que tiene por jefe a Japau, Lubusín, cuyo jefe es Silumay. Todas estas aldeas estaban bajo nuestra obediencia y nos pagaban una especie de tributo. Cerca de la isla de Suhu hay otra llamada Matan, que posee un puerto del mismo nombre, donde anclaban nuestras naves. La principal aldea de esta isla se llama también Matan, cuyos jefes eran Sula y Silapulapú. En esta isla era donde estaba situada la aldea de Bulaya, que quemamos. Viernes 26 de abril, Sula, uno de los jefes de la isla de Matan, remitió al comandante con uno de sus hijos dos cabras, con encargo de decirle que si no le enviaba todo lo que había prometido, no era culpa suya, sino del otro jefe llamado Silapulapú, que no quería reconocer la autoridad del rey de España, pero que si a la noche siguiente quería despachar en su auxilio una chalupa con hombres armados, se comprometía a abatir y subyugar enteramente a su rival. Con este mensaje, el comandante Magallanes se resolvió a ir en persona allí, con tres chalupas, y aunque le rogamos que no fuese, nos respondió que como buen pastor no debía abandonar su rebaño. Partimos a medianoche, provistos de coraza y de casco, en número de sesenta, el rey cristiano, el príncipe su yerno, y varios jefes de Subú, con cierto número de hombres armados que no siguieron en veinte o treinta balangalles. Y habiendo llegado a Matan tres horas antes de que aclarase, el comandante resolvió no atacar, sino que envió a tierra al moro para que dijese a Silapulapú y a los suyos que si querían reconocer la soberanía del rey de España, obedecer al rey cristiano de Subú y pagar el tributo que acababa de pedírseles, serían considerados como amigos y que en caso contrario conocerían la fuerza de nuestras lanzas. Los isleños no se amedrentaron con nuestras amenazas, respondiendo que tenían también lanzas, aunque sólo de cañas puntiagudas y estacas endurecidas al fuego. Pidieron sólo que no se les atacase durante la noche porque con los refuerzos que esperaban se habían de hallar en mayor número, lo que decían maliciosamente para animarnos a que los atacásemos inmediatamente, con la esperanza de que caeríamos en los fosos que habían excavado entre las orillas del mar y sus casas. Esperamos efectivamente el día y saltamos entonces en tierra, con el agua hasta los muslos, no habiendo podido aproximarse las chalupas a la costa a causa de las rocas y de los bajíos. Éramos en todo cuarenta y nueve hombres, habiendo dejado once a cargo de las chalupas y siéndonos preciso marchar algún tiempo en el agua antes de poder ganar tierra. Encontramos a los isleños en número de mil quinientos, formados en tres batallones que en el acto se lanzaron sobre nosotros con un ruido horrible, atacándonos dos por el flanco y uno por el frente. Nuestro comandante magallanes dividió entonces su tropa en dos pelotones. Los mosqueteros y los ballesteros tiraron desde lejos durante media hora sin causar el menor daño a los enemigos o al menos muy poco, porque aunque las balas y las flechas penetrasen en sus escudos formados de tablas bastantes delgadas y aún algunas veces los herían en los brazos, eso no les detenía, porque tales heridas no les producían una muerte instantánea según se lo tenían imaginado y aún con eso se ponían más atrevidos y furiosos. Por lo demás, fiándose en la superioridad del número, nos arrojaban nubes de lanzas de cañas, de estacas endurecidas al fuego, piedras y hasta tierra, de manera que nos era difícil defendernos. Hubo aún algunos que lanzaron estacas enastadas contra nuestro comandante, quien para alejarlos e intimidarlos dispuso que algunos de los nuestros fuesen a incendiar sus cabañas, lo que ejecutaron en el acto. La vista de las llamas los puso más feroces y encarnizados, algunos aún acudieron al lugar del incendio que devoró 20 o 30 casas y mataron en el sitio a dos de los nuestros. Su número parecía aumentar tanto como la impetuosidad con que se arrojaban contra nosotros. Una flecha envenenada vino a atravesar una pierna al comandante Magallanes, quien inmediatamente ordenó que nos retirasemos lentamente y en buen orden, pero la mayor parte de los nuestros tomó precipitadamente la fuga, de modo que quedamos apenas siete u ocho con nuestro jefe. Habiendo notado los indígenas que sus tiros no nos hacían daño alguno cuando los dirigían a nuestras cabezas o cuerpos a causa de nuestra armadura, pero que teníamos sin defensa las piernas, en adelante solo dirigieron a estas sus flechas, sus lanzas y sus piedras en tal cantidad que no nos fue posible resistir. Las bombardas que teníamos en las chalupas no nos servían de nada a causa de que los bajíos no permitían a los artilleros aproximarse a nosotros. Siempre combatiendo nos retiramos poco a poco y estábamos ya a la distancia de un tiro de ballesta, teniendo el agua hasta las rodillas, cuando los isleños, que nos seguían siempre de cerca, empezaron de nuevo el combate, arrojándonos hasta cinco o seis veces la misma lanza. Como conocían a nuestro comandante, dirigían principalmente los tiros hacia él, de suerte que por dos veces le hicieron saltar el casco de la cabeza, sin embargo no se dio, combatiendo a nosotros a su lado en reducido número. Esta lucha tan desigual duró cerca de una hora. Un isleño logró al fin dar con el extremo de su lanza en la frente del capitán, quien furioso le atravesó con la suya, dejándosela en el cuerpo. Quiso entonces sacar su espada, pero le fue imposible a causa de que tenía el brazo derecho gravemente herido. Los indígenas que lo notaron se dirigieron todos hacia él, habiéndole uno de ellos acertado un tan gran sablazo en la pierna izquierda que cayó de bruces. En el mismo instante los isleños se abalanzaron sobre él. Así fue como pereció nuestro guía, nuestra lumbrera y nuestro sostén. Cuando cayó y se vio rendido por los enemigos, se volvió varias veces hacia nosotros para ver si habíamos podido salvarnos. Como no había ninguno de nosotros que no estuviese herido y como nos hallábamos todos en la imposibilidad de socorrerle o de vengarle, nos dirigimos en el acto a las chalupas que estaban a punto de partir. Fue así como debimos la salvación a nuestro comandante Magallanes. Porque en el instante en que pereció, todos los isleños se dirigieron al sitio en que había caído. El rey cristiano habría podido socorrernos y sin duda lo habría hecho, mas el comandante, lejos de prever lo que acababa de suceder, tan luego como pudo, tan luego como puso pie en tierra con los suyos, le ordenó que no se moviese de su balangay y que permaneciese como mero espectador del combate. Cuando le vio sucumbir, lloró amargamente. Pero la gloria de Magallanes sobrevivirá a su muerte. Estaba adornado de todas las virtudes, mostrando siempre una inquebrantable en medio de las más terribles adversidades. A bordo se condenaba a privaciones más grandes que cualquiera de los de la tripulación. Versado como ninguno en el conocimiento de las cartas náuticas, poseía a la perfección el arte de la navegación como lo probó dando la vuelta al mundo que nadie antes que él había osado tentar. Esta desgraciada batalla se libró el 27 de abril de 1521, en un sábado, día que el comandante había elegido porque lo tenía en particular devoción. Perecieron con él ocho de los nuestros y cuatro indios bautizados, y pocos de nosotros regresamos a las naves sin estar heridos. Los que habían quedado en las chalupas pensaron hacia el fin protegernos con las bombardas, pero a causa de la distancia en que se hallaban, nos hicieron más daño que a los enemigos, quienes sin embargo perdieron quince hombres. En la tarde el rey cristiano, con consentimiento nuestro, envió a decir a los habitantes de Matan que si querían devolvernos los cuerpos de nuestros soldados muertos, y en especial el del comandante, les daríamos las mercaderías que nos pidiesen. A lo que respondieron que nada podría obligarlos a deshacerse de un hombre tal como nuestro jefe, que querían conservar como un monumento de la victoria alcanzada sobre nosotros. Al saber la pérdida de nuestro capitán, los que en la ciudad se hallaban comerciando, hicieron en el acto transportar las mercaderías a bordo. Elegimos entonces en su reemplazo dos comandantes, que fueron Odoardo Duarte, Barbosa, portugués, y Juan Serrano, español. Nuestro intérprete, llamado Enrique, que era esclavo de Magallanes, habiendo sido ligeramente herido en el combate, se valió de este pretexto para no bajar más a tierra, donde era necesario para nuestro servicio, pasando todo el día ocioso, tendido sobre una estera. Odoardo Barbosa, comandante de la nave que montaba antes Magallanes, le dijo que, a pesar de la muerte de su señor, no por eso dejaba de ser esclavo, y que a nuestro regreso a España le entregaría a doña Beatriz, mujer de Magallanes, amenazándole enseguida con hacerle azotar si no se iba inmediatamente a tierra para servicio de la escuadra. Levantóse el esclavo, aparentando no haber prestado atención a las injurias y amenazas del comandante, y habiendo bajado a tierra, se dirigió a casa del rey cristiano, a quien expresó que pensábamos partir pronto, y que si quería seguir el consejo que tenía que darle, podría apoderarse de nuestras naves y mercaderías. El rey le escuchó favorablemente, y entre ambos tramaron una traición. El esclavo volvió enseguida a bordo, mostrando más actividad e inteligencia de la que hasta entonces había desplegado. En la mañana del miércoles primero de mayo, el rey envió a decir a los comandantes que tenía preparado un presente de pedrerías para el rey de España, y que para entregárselo les rogaba que ese día fuesen a comer con él con algunos de su séquito. Fueron en efecto el número de 24, entre quienes estaba nuestro astrólogo, llamado Andrés de San Martín, de Sevilla, no habiendo oído yo por tener la cara hinchada a causa de una herida en la frente, producida por una flecha envenenada. Juan Carvalho y el preboste regresaron inmediatamente a las naves, suponiendo a los indígenas de mala fe, porque habían visto, según decían, que el personaje que había sanado milagrosamente se había llevado al capellán a su casa. Apenas acababan de decirnos esto, cuando oímos gritos y clamores, y habiendo inmediatamente levado anclas, nos aproximamos con las naves a tierra, disparando sobre las casas varios tiros de bombarda. Vimos entonces que Juan Serrano, herido y atado, era conducido hacia la playa, desde donde nos suplicaba que no disparásemos más, porque sin eso, según decía, lo matarían. Preguntámosle qué había sido de sus compañeros y del intérprete, contestándonos que habían sido todos degollados, con excepción de este último que se había unido a los isleños. Conjuronos que le rescatásemos por mercaderías, pero Juan Carvalho, aunque era su compadre, en unión de algunos otros, rehusaron tratar de su rescate, prohibiendo a las chalupas que se aproximaran a la isla, porque el mando de la escuadra le pertenecía por la muerte de los dos comandantes. Juan Serrano continuaba implorando la piedad de su compadre, asegurando que sería muerto en el momento en que nos hiciésemos a la vela. Y viendo al fin que sus lamentos eran inútiles, se puso a imprecar y rogó a Dios que a la hora del juicio final pidiese cuenta de su alma a Juan Carvalho, su compadre. Y partimos sin que después hayamos tenido noticia alguna acerca de su vida o de su muerte. La isla de Subo es grande, y tiene un buen puerto con dos entradas, una al oeste y la otra al este-nordeste. Está situada a 10 grados de latitud norte y a 154 de longitud de la línea de demarcación. En esta isla fue donde antes de la muerte de Magallanes tuvimos noticias de las Islas Molucas.